Capítulo 69 Los hijos de la resurrección 13 de enero del 82 a 17 de enero del 82 Cuando resuciten, ni se casarán, ni serán dadas en matrimonio las mujeres, sino que hombres y mujeres serán como ángeles en los cielos. Marcos 12, 25 y análogamente Mateo 22, 30 Son semejantes a los ángeles e hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Esto está en Lucas 20, 36. Las palabras con las que Cristo se refiere a la futura resurrección, que son palabras confirmadas de un modo singular con su propia resurrección, completan lo que en las presentes reflexiones hemos venido llamando como revelación del cuerpo. Esta revelación penetra, por así decirlo, en el corazón mismo de la realidad que experimentamos, y esta realidad es, sobre todo, el hombre y su cuerpo, y el cuerpo del hombre histórico, y a la vez, dicha revelación nos permite superar la esfera de esta experiencia en dos direcciones. Primero, en la dirección del principio, a la que Cristo se refiere en su conversación con los fariseos respecto a la indisolubilidad del matrimonio, que se menciona en Mateo 19, 3 al 8. Luego, en la dirección del mundo futuro, al que el Maestro orienta a los espíritus de sus oyentes en la presencia de los aduceos, que niegan la resurrección, Mateo 22, 23. El hombre no puede alcanzar con los solos métodos empíricos y racionales, ni la verdad sobre ese principio del que Cristo habla, ni la verdad escatológica, y sin embargo, ¿acaso no se puede afirmar que el hombre lleva en cierto sentido estas dos dimensiones en lo profundo de la experiencia del propio ser, o mejor, que de algún modo, está encaminado hacia ellas como hacia las dimensiones que justifican plenamente el significado mismo de su ser y su cuerpo, y esto es, ¿de su ser como hombre carnal? Por lo que se refiere a la dimensión escatológica, ¿acaso no es verdad que la misma muerte y la destrucción del cuerpo pueden conferir al hombre un significado elocuente sobre la experiencia en la que se realiza el sentido personal de la existencia? Cuando Cristo habla de la resurrección futura, sus palabras no caen en el vacío. La experiencia de la humanidad, y especialmente la experiencia del cuerpo, permiten al oyente unir a esas palabras la imagen de su nueva existencia en el mundo futuro, a la que la experiencia terrena suministra el substrato y la base. Es posible una reconstrucción teológica correlativa. Para la construcción de esa imagen, que en cuanto al contenido corresponde al artículo de nuestra profesión de fe, y yo creo en la resurrección de los muertos, eso contribuye en gran manera de la conciencia de que hay una conexión entre la experiencia terrena y toda la dimensión del principio, bíblico, del cual el hombre está en el mundo. Y si en el principio Dios los hizo varón y mujer, y está en el Génesis 1.27, si en esa dualidad relativa el cuerpo previo también así vio una unidad tal, por la cual serán una sola carne, y está en el Génesis 2.24, y si vinculó esa unidad a la bendición de la fecundidad, o sea de la procreación, y está en el Génesis 1.29, Y si ahora, al hablar ante los aduceos de la futura resurrección, Cristo explica que en el otro mundo no tomarán ni mujer ni marido, entonces está claro que se trata aquí de un desarrollo de la verdad sobre el hombre mismo. Cristo señala su identidad, aunque esta identidad se realice en la experiencia escatológica del modo diverso respecto a la experiencia del principio mismo y de toda la historia, y sin embargo, el hombre será siempre el mismo, tal como salió de las manos de su Creador y Padre. Cristo dice, No tomarán mujer ni marido, pero no afirma que este hombre del futuro mundo no será ya varón ni mujer, como lo fue desde el principio. Es evidente, pues, que el significado de ser en cuanto al cuerpo como varón o mujer en el mundo futuro, hay que buscarlo fuera del matrimonio y de la procreación, pero no hay razón alguna para buscarlo fuera de lo que, independientemente de la bendición de la procreación, se deriva del misterio mismo de la creación, y que luego forma también la más profunda estructura de la historia del hombre en la tierra, ya que esta historia ha quedado profundamente penetrada por el misterio de la redención. En su situación originaria, el hombre, pues, está solo, y a la vez se convierte en varón y mujer, eso es unidad de los dos. En su soledad, se revela, así, como una persona para revelar simultáneamente en la unidad de los dos, la comunión de las personas. En uno u otro estado, el ser humano se constituye como una imagen y semejanza de Dios, y desde el principio el hombre es también cuerpo entre los cuerpos. Y en la unidad de los dos, se convierte en varón y en mujer descubriendo el significado esponsalicio de su cuerpo a medida, de su sujeto personal, y luego el sentido de ser del cuerpo y, en particular, de ser en el cuerpo, como varón y mujer, y se vincula con el matrimonio y con la procreación, es decir, con la paternidad y la maternidad. Sin embargo, el significado originario y fundamental del cuerpo, como también de su ser en cuanto al cuerpo, como varón y mujer, y es decir, precisamente, el significado esponsalicio, está unido con el hecho de que el hombre es creado como una persona y llamado a la vida, in comunione personarum, y el matrimonio y la procreación en sí misma no determinan definitivamente el significado originario y fundamental de ser cuerpo, ni tampoco del ser en cuanto al cuerpo como varón y mujer. El matrimonio y la procreación solamente dan la realidad concreta a ese significado en las dimensiones de la historia, la resurrección indica el final de la dimensión histórica, y he aquí que las palabras, cuando resuciten de entre los muertos, etc., ni se casarán, ni serán dadas en matrimonio, que se encuentran en Marcos 12.25, expresan inequívocamente no sólo que significado no va a tener el cuerpo humano en el mundo futuro, sino que además nos permite deducir también que ese significado que es esponsalicio del cuerpo en la resurrección en la vida futura, va a corresponder de un modo perfecto tanto al hecho de que el hombre como varón o mujer es una persona creada a la imagen y semejanza de Dios, tanto como al hecho de que esta imagen se realiza en la comunión de las personas, el significado esponsalicio del ser cuerpo se realizará pues como el significado perfectamente personal y comunitario a la vez. Al hablar del cuerpo glorificado por medio de la resurrección en la vida futura, pensamos en el hombre como varón y mujer en toda la verdad de su humanidad, y el hombre, que juntamente con la experiencia escatológica del Dios único y verdadero del Dios vivo, en la visión cara a cara, experimentará precisamente ese significado del propio cuerpo, y se tratará de una experiencia totalmente nueva y a la vez no será extraña en modo alguno, a aquello en lo que el hombre ha tenido la parte desde el principio, y ni siquiera a aquello que en la dimensión histórica de su existencia ha constituido en él la fuente de la tensión entre su espíritu y el cuerpo, y que se refiere más que nada precisamente al significado procreador del cuerpo y del sexo. El hombre del mundo futuro volverá a encontrar en esta nueva experiencia del propio cuerpo precisamente la realización de lo que llevaba en sí perene e históricamente, y en cierto sentido como una heredad, y aún más como una tarea y objetivo, y como un contenido del etos. La glorificación del cuerpo como un fruto escatológico de su espiritualización divinizante revelará el valor definitivo de lo que desde el principio debía ser un signo distintivo de la persona, creada en el mundo visible, como también un medio de la comunicación recíproca entre las personas, y una expresión auténtica de la verdad y del amor, por lo que se construye así la comunio personarum, ese perene significado del cuerpo humano al que la existencia de todos los hombres que son marcados por la heredad de la conscupiscencia, ha acarriado necesariamente una serie de limitaciones y luchas y sufrimientos. Se descubrirá entonces de nuevo, y se descubrirá en tal sencillez y esplendor a la vez, que cada uno de los participantes del otro mundo volverá a encontrar en su glorificado cuerpo la fuente de la libertad del don, la perfecta libertad de los hijos de Dios, y esto está en Romanos 8.14. Alimentará con ese don también cada una de las comuniones que constituirán la gran comunidad de la comunión de los santos. Resulta demasiado evidente que a base de las experiencias y conocimientos del hombre en la temporalidad, y esto es, en este mundo, es difícil construir una imagen plenamente adecuada del mundo futuro. Sin embargo, al mismo tiempo, no hay duda de que con la ayuda de las palabras de Cristo es posible, y asequible al menos, una cierta aproximación a esta imagen. Nos servimos de esta aproximación teológica, profesando nuestra fe en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, como también la fe en la comunión de los santos, que pertenece a la realidad del mundo futuro. Al concluir esta parte de nuestras reflexiones, conviene constatar una vez más que las palabras de Cristo referidas por los evangelios sinópticos Mateo 22 al 30 y Marcos 12 al 25 y Lucas 20 del 34 al 35 tienen un significado determinante, y no sólo por lo que concierne a las palabras del libro del Génesis, a las que Cristo se refiere en otra circunstancia, sino también por lo que respecta a toda la Biblia, porque esas palabras nos permiten en cierto sentido revisar de nuevo esto es, y hasta el fondo, todo el significado revelado del cuerpo, el significado de ser hombre, es decir, persona encarnada, de ser en cuanto a cuerpo como varón y mujer, estas palabras nos permiten comprender lo que puede significar en la dimensión escatológica del otro mundo, esa unidad en la humanidad que ha sido constituida en el principio, y que las palabras del Génesis 2.24 que dicen, el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, que fueron pronunciadas en el acto de la creación del hombre como varón y mujer, parecían orientar, si no completamente, al menos en todo caso de manera especial hacia este mundo, dado que las palabras del libro del Génesis eran como el umbral de toda la teología del cuerpo, umbral sobre el que se basó Cristo en su enseñanza, sobre el matrimonio y su indisolubilidad, entonces, hay que admitir que esas palabras referidas por los sinópticos son como un nuevo umbral de esta verdad integral sobre el hombre, que volvemos a encontrar en la palabra revelada de Dios, es indispensable que nos detengamos en ese umbral, si queremos que nuestra teología del cuerpo, y también nuestra espiritualidad del cuerpo, puedan servirse de ellas como de una imagen completa.